Vamos a hacer un lanzamiento horizontal. Lo típico, tenemos un acantilado, torreto, tenemos el más, y tenemos a Ojo de Halcón, Hawkeye, que lanza una flecha con una velocidad inicial de cuánto? Venga, ahí me arco. 30 metros, ¿a cuánto puede salir una flecha? Vamos a poner 40 metros por segundo. Y la altura del acantilado, ¿cuánto es? 100 metros, por poner algo. Y nos piden lo de siempre, que calculemos dónde cae, cuánto tarda en caer, y todas esas cosas. Entonces la flecha va así. Ojo de Halcón, tira una flecha en horizontal, con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Sigo. Desde un acantilado que está a 100 metros de altura. Calcula el alcance, es decir, la distancia a la que cae el acantilado. Puedes poner el alcance o la distancia a la que cae el acantilado. Y el tiempo que tarda en caer en llegar al agua. ¿Ya? Entonces, estos siempre son iguales. Hay que descomponer el movimiento en dos. Hay un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. Hacer eje J de G en el eje X es rectilio uniforme. Aquí no hay aceleración, ¿vale? Pero en el eje Y sí hay aceleración. Que le vamos a poner 10. La gravedad. Muy importante. El sistema de referencia que no lo he puesto. Yo pongo aquí el origen. ¿Vale? Entonces. Todo lo que vaya para arriba es positivo. Todo lo que vaya para abajo es negativo. La aceleración es negativa. Va para abajo. Menos 10. ¿Vale? A ver. ¿Qué más sé? Sé un montón de cosas. Sé. Que el espacio inicial en X. Pero el sistema de referencia que he puesto. Es 0. Pero el espacio inicial en Y. Como está encima de la cantidad. He puesto el 0 aquí. Es 100. La altura inicial. Es 100. Sé también. Que la velocidad en X. Podría poner inicial. Pero es que no cambia. Es 40. Porque lo lanzo en horizontal. Y la velocidad inicial en Y. Es 0. Porque. No. No lo tiro ni para arriba. Ni para abajo. Lo tiro en horizontal. Entonces en Y es 0. Y ahora yo escribo las ecuaciones de cada movimiento. Aquí. El espacio que recorre. El espacio inicial que es 0. Más la velocidad. En X. Por el tiempo. Y en el eje Y. La altura en cada momento. Es la altura inicial. 100 metros. Más la velocidad inicial. Que es 0. Por el tiempo. Que al final me queda 0. Más 1 medio. Por la aceleración. Que es menos 10. Por el tiempo al cuadrado. La voy a poner bonita. Y sería 100 menos 5t cuadrado. Y también podría escribir la ecuación de la velocidad. Que la velocidad en Y. Sería la velocidad inicial en Y. Que es 0. Menos la aceleración por el tiempo. Y ahora. ¿Cuál es la condición? Para calcular lo que sea que quiera calcular. La condición es. Que la altura. Que Y sea 0. Porque es cuando llega al suelo. Al mar. En este caso. Entonces. Con esta condición inicial. Puedo escribir aquí. Si Y vale 0. Me queda. 0 igual. A 100. Menos 5t cuadrado. Y de aquí. Me saco el tiempo que tarda en caer al mar. T cuadrado sería. 100 partido de 5. Que es 20. Y el tiempo que tarda en caer al mar. Es raíz de 20. 4,47. Segundo. Y pasa a ver el alcance que tiene. Solo tengo que sustituir el tiempo. En la X. X sería 40. Por 4,47. 178. 18,89 metros. Y ya está. Estos problemas siempre son iguales. Esto no hay que darle mucha fuerza. Ahora. Un poquito más allá. Imagínate que te piden la velocidad. Con la que llegas. Al mar. ¿Qué hago? La velocidad en X no cambia. La velocidad en X siempre es 40 metros partido de segundo. Pero la velocidad en Y sí cambia. La velocidad en Y es menos 10 por el tiempo. Sería menos 44,7 metros por segundo. A eso vamos. A eso vamos. A ti te dan ahí la velocidad. Te dan los componentes de la velocidad. Es decir, tú sabes que la flecha va a ir una cosa así. ¿Vale? Pero tú no sabes la velocidad. Tú sabes la componente X de la velocidad. Que es 40. Y la componente Y que va para abajo. Que es. Menos 44,7. Entonces. ¿Puedes calcular la velocidad o el módulo de la velocidad con la que llega? Claro. El módulo de la velocidad. Es. La raíz de la componente Y al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Es un triángulo rectángulo. Tiene un cateto. Otro cateto. Calcular módulo. ¿Qué sería? 40 al cuadrado más. Menos 44,7 al cuadrado. La raíz cuadrada. Me da 59,98. ¡Joder! Lo he clavado. Casi 60. Pero. Imagínate que el profe tiene un mal al S. Y te pide el ángulo con el que entra. ¿Cómo calculo yo el ángulo este? Con el que entra. Tú quieres calcular este ángulo. Ya has calculado lo que mide. Que es 60. Y ahora quiero calcular este ángulo. Como tienes esta componente. Y tienes esta componente. ¿Puedes calcular el ángulo o no? El ángulo era. O sea, la tangente del ángulo es. Cateto opuesto. Que sería la componente I. Esta. Partido de cateto contiguo. Que sería la componente X. Entonces puedes sacar el ángulo. Como el arco tangente. De la componente I. Partido de la componente X. Menos 48,17 grados. O sea, que entra un poquito más tumbado. De 45 esto. Puede entrar así. Más o menos. Un poquito más. ¿Puedo ir a la componente X. ¿Puedo ir a la componente? Sí.